Atención Portense bien porque llegó el comando Si hermano pero recuerde Si usted me contó todo a mi Yo cumplí, yo llegue ahora Incluso usted me puso a tocar toda la noche El mismo tema Y esta es la hora que usted no me ha pagado Lo que pasa manito es que el tema me gustaba Porque el tema de verdad está pegajoso Y me gustaba, me entiendes Pero ponme una fecha, ponme una fecha Manito pero que ya tu me tienes harto A mi que fecha es lo que yo te voy a poner a ti El que te escucha a ti cree que es un millón de pesos que yo te debo Son cincuenta mil pesitos lo que yo te debo a ti Son cincuenta mil pesos lo que yo te debo a ti Tú me tienes sofocado con eso Si pero tú me estás haciendo daño Silencio, silencio los dos ¿A usted artista? Si yo soy él y excelente A un placer, yo como que he escuchado su nombre, dígame Este señor me contrata para una actividad Yo llego temprano, toco Me pone a tocar la noche entera Y ahora me dice Yo me puse a tomarme unos traguitos con la canción Pues fui yo que lo contraté Porque el músico me gusta Oh, entonces el músico le gusta No, 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 comando Yo no soy de ahí Ah, no, no, digo yo porque si es una vaina de pareja yo me retiro No, no, no Ah, usted contrata al título, usted es empresario Si, yo soy empresario, claro Muy serio, por cierto ¿Cuántas actividades usted ha organizado este año? No, 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 comando, usted es la primera Ah, usted es la primera y usted es empresario ¿Y cuál es el tema que usted tenía que cantar la noche entera? Oh, comando, el tema que yo estoy promocionando Escúchelo ahí Ay, desde que te fuiste Lloro por ti No lloro porque yo sé que sabes que lloro Y no vienes a mí Aunque se me seque el alma Ey, pero un temazo ese Sí, sí, sí Y gusta que usted vea el video Ah, porque tiene video Sí, sí, nosotros hicimos un video ¿Y dónde lo veo? En YouTube, comandante ¿Cómo se busca en YouTube? Usted pone en YouTube Elix, el intérprete Y lloro Y eso le va a salir Ah, ok, bien Muy bueno el tema De verdad que sí Sí, sí, sí No está bueno Repítemelo de nuevo ¿Cómo que se lo repita, ciudadano? Usted cree que es tu relajo, eh Mire, yo le voy a dar un consejo a ustedes dos Ustedes van a la fiscalía Allá lo van a dejar tres o cuatro días preso Pagan una multa como de cuatro mil pesos Ahí lo agarran Lo procesan Y en quince días más o menos le dicen Quién tiene la razón Comando Y no hay una manera en que nosotros podamos resolver eso aquí Porque a mí no me interesa ir a la fiscalía Yo comenzando ahora mi carrera No me interesan ese tipo de problemas Sí, sí, yo lo entiendo No, pero lo que yo le quiero decir es Que no hay forma de evitar eso Él va a tener que ir a la fiscalía ¿Usted entiende? Un muchacho que esté empezando ¡Cállese la boca! Vaya con Dios, ciudadano Que a usted su problema se le va a resolver Y él va a tener que pagarle su dinero Éxito en su carrera Usted es muy bueno ¿Usted oye? Gracias, comando Yo confío en la justicia de este país ¿Cómo es? Yo confío en la justicia de este país Oh, bien, bien Vaya con Dios, ciudadano Gracias, gracias Te va a tener que ir a la fiscalía Yo que no quería estar jodiendo con fiscalía Pero a mí está bueno que me pase Por estar insistiendo tanto con el tema ese también Ah, le gusta el tema, ¿verdad? Sí, sí Mira, usted tiene mil pesos ahí Sí, claro, sí Comando me conseguí Bueno Pásame mil pesos para ver Si lo ayudamos ¿Te entiendes? Ay, desde que te fuiste Lloro por ti Ay, desde que te fuiste Lloro por ti Entonces, comando, ya Con esos mil pesos todo está resuelto Ya, no tengo que joder con fiscalía Venga acá, ciudadano Su fiscalía era otro problema Usted no pagó 50 mil pesos para que le cante la canción Y yo se la estoy cantando por mil Desde que te fuiste Coroné hoy Mil por cantar una cancioncita Y el otro no tengo problema Porque todavía él cree en la justicia de este país El comando es de guerra Y la calle no progresa El comando es de guerra Y le gusta patrullar Se la busca aquí Se la busca allá Él se sabe cuidar Si para un ciudadano Él siempre le ve problemas Si para un ciudadano Lo quiere macutinar Este bucán aquí Parece mi allá Que lo voy a revisar Eh, eh, eh Es el tu mando El que anda por la calle Todo el mundo está revisando Va patrullando